Hey, 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 hey Prendeme el micro Abro la sesión, cabrón Prende el leñón El máscuro ha regresado Jorge Padilla controlando 2017 Matando a la confe Fumando motita con mi raza Haciendo rap yo lo hago de coraza Es bien difícil, usted a mí no me alcanza Yo solo puedo, a mí me dicen la amenaza Atrás de mi coso, a tu rima te destaza Y a los haters neta que no les doy chance Y a mala flaca se te inclina la balanza Empecé a los 14, ahora tengo 15 No sé qué hice, solo sé que ahora ya la hice Haciendo puro hit desde que empecé en esto Tengo talento en el mic, bato yo lo demuestro En la tarima ya me miro, no digo lo apuesto Tengo enemigos que quisieran ser mi amigos Y tengo amigos que se hicieron enemigos Tengo testigos que saben de mi comienzo El morrío que empezó con solo un sueño Y ese sueño va creciendo con el tiempo Y claro que ahora puto, este es mi tiempo 2017 y vengo yo más pesado Mejorado, renovado, un poco más jalado Baste para un lado, lo repito, sale tumbado Con esta rola lo demuestro quién es más pesado El masonado, en el estado En el estado, ahí vamos pa' arriba Toda mi pinche jauría Me conocen en el pinche valle Haciendo rimas claro que ese de la calle Nada más no me fallé Le voy a dar un detalle Yo nunca me vendí Y sigo siendo el mismo El huesquillo a toda madre Humilde y sencillo Bien grío Y Simón bien finudo el colmío Uno muy realta Tu flota pata Ya suenan pa' tantos Dine que les pasa Traemos el mando Seleca y la casa Ey, ahí quedo Es el Jorge 2017 a la verga Matando a la competencia con destreza Y delicadeza Nuevamente Ey, 956 producciones MGA Mexican Guerrilla Army Seleca la vida Mi tempranita Y significan Y la Mi tempranita Mata Mi tempranita Mata 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 Lame Mata Gracias por ver el video.